Hola amigos, en breve empezamos esta charla que tiene que ver con un viaje que hice a Madrid en el que, bueno, un viaje, estuve en una estancia en Madrid en la que me ajunté con muy buenos amigos entre ellos pues los amigos de la Escuela de la Brújula, Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta David Centinella, Fran y Susquisas, bueno pues con todo, compartía pues todos los miércoles aquellos pre-programas y sobre todo los post-programas en el que hablábamos de lo humano y lo divino esta charla se la debo en este caso al amigo Jesús Callejo que fue el que me puso en el camino sobre estos mapas lo que vamos a hablar esta tarde son de mapas que no deberían de existir he puesto los mapas de Colón pero verán que a lo largo de la charla lo que vamos a ir comentando es que había, digamos, información que no debería existir en muchos mapas que les voy a presentar luego al final les comentaré pues una teoría que yo creo que es la que se ajusta a la realidad yo personalmente comparto mucho esos puntos de vista de un libro a lo largo de la charla le iré dando información sobre diferentes diferentes libros así que vamos a intentar con los medios que tenemos de hacer una pequeña charla audiovisual en la que les iré mostrando pues diferentes mapas esta charla suelo hacerla en estas fechas normalmente en los institutos o colegios que me suelen pues bueno pedir que vaya a darles a veces una charla sobre todo a los chicos de los últimos años aquellos que van entre los 11 y los 14 años, 15 también y pues suelo conjugar a veces algunas charlas esta suele gustar bastante así que este año tenía que haberla hecho el próximo mes por el 50 aniversario de la fundación del instituto de San Sebastián antiguo instituto de bachillerato José Aguiar que fue como cuando yo empecé bueno así que es mi aportación para digamos para pasar un poquito más lo que es este enclaustramiento o este confinamiento así que estamos preparados vamos a empezar con esta charla a la cual yo he denominado los mapas imposibles no sé si se ve bien vale bueno las pruebas antes salieron bastante bien así que apago la luz no se me va a ver pero espero que se vean bien los mapas vamos a hablar sobre mapas imposibles como sabemos en el siglo XVI entre finales del siglo XV y finales del siglo XVI se comenzó lo que era la era de las exploraciones no sé si se ve muy bien ahí y sobre todo fueron digamos encabezadas por dos grandes países en aquel momento las dos grandes potencias dos grandes potencias náuticas en aquel momento eran los dos únicos países que tenían la capacidad para poder enfrentarse a viajes oceánicos eran el reino de Castilla por un lado y sobre todo el reino de Portugal por el otro lado el viaje de Colón al igual que la vuelta por África de Vasco de Gama que por cierto el primer lugar cristiano que vino a decir la noticia de que habían llegado a las costas de Calicut en la India fue la isla de la Gomera bueno pues tanto el viaje de Vasco de Gama como el viaje de Colón lo único lo principal que se tenía era llegar a las islas de la Moluca que estarían por aquí que eran las islas de las especiarías donde se encontraban pues las especias sobre todo la nuez moscada que era muy muy digamos y la pimienta negra que eran bastante digamos bueno eran artículos de lujo pero sobre todo eran muy requeridos por las grandes mesas de la Europa de aquellos años ya que no existían cantidad de especias y las cocinas solían ser bastante monótonas aquellas especias venidas desde el oriente traídas por la ruta de la seda pues hacían que digamos los platos pues cobraran otra dimensión todo aquello que le hemos puesto alguna vez pimienta digamos o sal marina ¿no? a una ensalada que por cierto de esa época viene el poner en las mesas sal marina y pimienta simplemente era una ostentación de riqueza de tener sal de mar traída llen de los mares por ejemplo desde Canarias se sabe que el mercado de la sal en lugares como Flandes o incluso el puerto de la Rochelle en Francia eran sal canaria era bastante codiciada de hecho muchas tallas que vemos en iglesias canarias fueron intercambiadas por este producto y la pimienta negra bueno pues todo este rollo que les he comentado es para explicarles que estos dos países al caer el imperio otomano que estaría por aquí ¿vale? al caer Estambul en manos de los turcos se había cortado lo que era el flujo de la ruta de la seda esa ruta milenaria desde el tiempo los romanos que traían bueno pues que se comerciaba pues con productos orientales el gran problema es que al entrar los turcos ya los turcos digamos ponen otro tipo de aranceles cortan mucho el digamos cierran mucho el grifo y empiezan a beneficiarse los venecianos que son los únicos o genoveses pero en este caso los venecianos que son los únicos que empiezan a digamos a hacer un gran mercado estos dos países que son los dos que tenían como les comenté las capacidades para hacer viajes oceánicos se lanzan a buscar rutas alternativas para llegar hacia las islas de la boca así que esa es la gran esa digamos mi introducción y vamos a ir empezando por mucho lo que la gente puede creer vamos a ver vale este señor que tengo por aquí que se llama Heratóstenes de Sirene ya en el siglo 3 antes de cristo había digamos había ya confirmado de que el planeta tierra era una esfera y él había hecho las mediciones Heratóstenes de Sirene no era otro sino el bibliotecario digamos el el gran digamos el que resguardaba el tesoro inmenso que era la biblioteca de Alejandría pues él había hecho sus cálculos y había calculado de que el planeta tenía una circunferencia de 40.000 kilómetros una circunferencia de 40.000 kilómetros cosa que es cierta que en la realidad si nosotros traducimos pues las leguas egipcias que él con las que él calculó a kilómetros pues nos da esa circunferencia 40.000 kilómetros de hecho el amigo Heratóstenes convenció al y esto está dentro de la entra dentro de la mítica pero si quieren podemos hacer algún día una charla sobre exploraciones del pasado en el que Heratóstenes convence al faraón Ptolomeo III para hacer un viaje de comprobación querían comprobar que el mundo era redondo y tenía 40.000 kilómetros de circunferencia así que Ptolomeo lanza una expedición a cargo del capitán Rata como se llamaba así el pobre hombre y del marino digamos del cosmográfico Maui ellos hacen un viaje según según este digamos esta historia que está muy envuelta la leyenda hacen un viaje por el Pacífico y lo que sí es verdad que la arqueología ha dado una serie de pictogramas labrados en las piedras en las que se parece a un digamos a un instrumento que los egipcios utilizaban que se llamaba el Tanagua el cual se parece mucho al Torquetum que era un sistema con el que los marinos portugueses podían medir la longitud como saben en esos momentos en los que estoy hablando en el siglo XV y VI la latitud todo lo que era la posición por encima o por debajo del ecuador pues los marinos lo tenían digamos sabían posicionarse gracias a la observación de la estrella pero no sabían estar más allá o más acá de lo que sería el meridiano el meridiano en aquel momento que pasaba por el hierro porque no tenía manera de computar el tiempo pero por lo visto los egipcios con este con esta digamos con este artilugio igual que los portugueses tenían al menos una estimación aproximada bueno pues como les comento este señor llamado este señor llamado Eretóstenes había lanzado una expedición hacia el Pacífico y aparecen en muchas rocas grabadas este elemento llamado Tanagua si nosotros para aquellos que esta historia me la contó Jesús Callejo y es verdad en las islas hawaianas en las islas en la segunda isla más grande que se llama la isla de Magui ahí se cuenta la tradición de como alguien como su héroe que por cierto todavía sigue y todavía todavía se sigue venerando aunque sea mucho más folclórico que digamos que religioso Magui llegó desde 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 el oriente y digamos que fue un dios instructor un dios que les enseñó a los a los hawaianos a las tribus que estaban allí pues técnicas de agricultura de pesca y digamos que Magui pues les hizo avanzar como civilización no queda queda un poco curioso que Magui que por cierto es un topón como que aparecen en muchísimas islas de digamos como roques o como playas en todo lo que es el Pacífico en islas de la Polinesia de la Micronesia etcétera pues tenga se parezca a este cosmógrafo que fue enviado por Heratóstenes vale este rollo que les he comentado es para decirle que Heratóstenes ya en el siglo III había calculado que el planeta era una esfera y que tenía 40.000 kilómetros cuadrados 40.000 kilómetros de diámetro perdón bien así que vamos a llegar a nuestro primer digamos a nuestro primer mapa este mapa digamos fue hecho por Claudio Ptolomeo es un mapa de la primera centuria antes de Cristo pero el mapa no fue dibujado hasta el siglo hasta el siglo XIII de nuestra era ¿por qué? no fue no digamos no fue en ningún momento dibujado porque bueno Ptolomeo lo único que fue no fue hacer un libro llamado Cosmografía en ese libro pues digamos él vierte todo lo que son sus cálculos ¿qué pasa? que el amigo Ptolomeo al cual luego Toscanelli bebería y verán que Toscanelli es muy importante Toscanelli bebería digamos como como fuente se digamos se basa en los estudios de un tal seudonio de Creta seudonio de Creta digamos vuelve otra vez a calcular los datos de Gratóstenes pero seudonio lo que hace es que mide los radios en lo que es legua griega que son muchísimas más cortas que las egipcias por lo cual tanto Claudio Ptolomeo como a Toscanelli luego le da el planeta una circunferencia de 20.000 kilómetros en redondo lo que hacía que el planeta fuera la mitad de grande que es lo que es lo que es en realidad bien sobre este mapa de estos Canelli nos llama la atención de que bueno de que tanto África como Europa y Asia están bien dibujados pero nos vamos a ir aquí hacia hacia esta zona hacia el hacia el signum magnum o al Gran Golfo vale hay que explicar que tanto a China en aquellas épocas vale ya se les conocía por China o Siné por digamos por una palabra que fue introducido por los árabes por la palabra Sina que es que viene nada más que decir de la dinastía Sin que fue digamos una de las una de las tantas dinastías pero que llegó digamos a tener bastante contacto con el occidente sobre todo con los árabes bueno pues si nos damos cuenta en este lugar aquí ya vamos viendo ya que aquí hay como una especie de golfo y que aquí hay más tierra por lo tanto Ptolomeo si decía que si partías de aquí darías la vuelta además des en cuenta que ya está en forma cónica vale en una forma ya semiférica por lo tanto si saldríamos aquí llegaríamos a esta tierra que está aquí vale y ya este mar que tendríamos aquí sería un mar que luego le iré contando vale a lo largo que van pasando los mapas pero este mapa que está aquí esta cola aquí los chinos lo llamaban la cola del dragón y este mar vale ya aparece ya en los mapas de Ptolomeo del siglo primero antes de Cristo aunque yo soy de la opinión que esta toda esta parte toda esta información que ven aquí fue digamos añadida a posteriori ya en el ciclo tercero que fue cuando fue dibujado este mapa van bien le va gustando quiere más mapas a ver no les veo mucho bueno veo esto que si voy a seguir con la explicación bien como les comenté en los cálculos de Ptolomeo son erróneos son erróneos porque Ptolomeo se basa en los cálculos de Seudonio y no de Eratoste que pasa Ptolomeo digamos las leyes tolemaicas se digamos se mantienen vigente y estos Caneri con aquellas famosas cartas que envía a Cristóbal Colón quien les da los cálculos tolemaicos y Colón erróneamente de los pocos errores que comete fue que calcula el planeta en una circunferencia de 20.000 kilómetros por lo tanto Colón pensaba que saliendo de aquí de la Gomera hacia pues digamos hacia 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 poniente pues llegaría pues bueno pues estaría a mitad de distancia de la que de la que estaba y que llegaría pues a costas asiáticas bien que me acabo de pasar bien para que quiero que vean vale este mapa este mapa es del Beato de Girona pero está basado en un en otro mapa que era en el mapa de Tiábana un mapa está basado en otro mapa aunque vean aquí está esquematizado el mundo conocido vale la península ibérica sería África sería Asia vale están los grandes ríos el el Nilo el Tigris el Éufrate el el Gange están los grandes grandes ríos que ya se conocían por la digamos por la por la historiografía sobre todo bueno por los contactos que habían habido entre entre occidente pero quiero que lean aquí porque aunque este mapa no habla de que esto sería territorio América pero ya en ese siglo vale estamos en el siglo X hablan de que la Tierra vale la Tierra tiene tres partes y hay una cuarta siempre se creyó que para equilibrar el planeta tenía que estar siempre equilibrado y que mucho más allá vale ven aquí otra vez separado hay como si fuera una especie de mar aquí estaría otra Tierra una Tierra que estaría aún por descubrir aunque fuera aunque en este momento aquí si tenemos un mundo plano vale terraplanista vale si se pensaba que más allá existiría pues una Tierra no conquistada que era aquella a la cual Alejandro Magno quería llegar quería llegar a los confines del planeta que era nada más y nada menos que esta así que bueno así que tenemos un caldo cultivo en el que se sabe que hay tierras más allá y eso hace volar la imaginación de la digamos de las personas y que las personas se lanzaran a la búsqueda de noticias o de nuevas tierras así que llegamos a este mapa este mapa que tenemos aquí es el mapa de Im Jaucal él es un andalusí nacido en Córdoba en la Córdoba califal y que se lanza a digamos a buscar hacer un un viaje él digamos hace un viaje por a llevar igual que está no me acuerdo ahora en su nombre bueno hay otro que era el llamado Marco Polo árabe que también sale de Marruecos de Marrakez bueno pues él hace digamos hace una digamos un viaje por el mundo conocido la Península Ibérica lo que es África vale y llega hasta Asia y en Asia muy posiblemente porque porque así no lo deja saber él llega a tener conocimiento porque en el siglo V en la zona de China sale una historia una historia en la que se habla de hay un libro que se llama el Ling el Ling Sao de In Su un un explorador un marino chino que se va hacia Poniente y descubre unas tierras más allá de un gran océano llega el digamos él llega toca aquellas tierras y vuelve hacia China con una serie de artefactos desconocidos y con una gran cantidad de metales preciosos aquel viaje vale pues digamos empieza a circular por toda Asia aquel libro y muy posiblemente en la zona de Oriente Próximo la zona de Persia ya es cuando llegan a un contacto con los árabes y los árabes empiezan a difundir esta historia pues Im Haucal lo deja señalado esta tierra lo ven aquí la ven señalado ya en este mapa un mapa de el siglo décimo de nuestra era o sea unos 400 años casi 500 años antes que un señor llamado Cristóbal Colón pusiera pies en América y descubriera si redescubrir para para la ciencia porque la ciencia es la ciencia occidental o la la historiografía digamos que predomina la historiografía occidental este 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 trozo de tierra a la cual yo he puesto entre paréntesis si es América bueno pues eso se debe a un libro del siglo quinto a un libro chino que que digamos pues pues habla de esa historia antes que nada quiero recomendarles a todos un libro porque este libro me cambió mucho también que es este libro que tengo aquí del buen amigo de Mariano Fernández Urresti vale este libro se llama Colón el almirante sin rostro y en él pues el amigo Mariano Fernando Urresti que estuvo aquí en la Gomera hace dos años bueno que me acaba de pasar hablaba sobre la teoría de que de que Colón pues no llega a Portugal de manera accidental sino que llega y sobre todo en esto habla sobre este libro que le estoy comentando las noticias que yo tengo del libro este chino la primera noticia que tengo lo tengo a través de este libro de Mariano Fernández Urresti de Colón el almirante sin rostro un libro al cual les recomiendo para todos aquellos que les educa pues la digamos la esta figura de Colón a mi por ejemplo me fascinó cuando era pequeño bueno era niño en el colegio de Playa de Santiago había una biblioteca como todos los colegios y las horas me acuerdo que las horas de comida que eran entre las 12 y las 12 de la tarde que era aquello era criminal pues me acuerdo de ir a leer y leí pues tenía ahí un libro que era una enciclopedia que era sobre grandes personas grandes biografías y es verdad que la de Colón me llamó la atención primero porque no se sabía absolutamente nada de él y es verdad que siempre pues Colón es una de esas figuras históricas que siempre me han atraído bueno pues este libro pues es verdad que este libro me contesta me contestó un montón de preguntas que me había hecho así que hecho este digamos este paréntesis publicitario sigo con los mapas más bien les está gustando no sé interactúen también un poco les veo veo muchos amigos ahí que están pues que han entrado que están entrando pero a todos un saludo y espero que no sé que se me esté escuchando bien que se esté viendo bien que la cosa esté yendo bien porque es la primera vez que hago esto así que siempre había hablado para un público pero esto ha sido de manera virtual es la primera vez bueno sigo para adelante vamos seguimos a ver por lo tanto bien ahí teníamos este mapa árabe pero nos vamos a ir a este mapa este mapa sí tiene migas este mapa el mapa de Bitland el mapa vikingo del siglo 13 y bueno este mapa se descubre en 1962 se hace una una gran digamos una gran rueda de prensa se habla de que hay ya un testimonio escrito vale dibujado de que los vikingos han llegado a digamos han llegado a América y por lo tanto son ellos los que realmente se les debería de dar el honor de descubridores de América en este caso hablaremos de redescubridores de América ¿qué pasa? que este mapa tiene un montón de polémicas una es por la utilización de las sobre todo en estos dibujos que tenemos aquí por lo visto esta tinta no corresponde con la tinta esta pero lo que si quiero es romper una lanza a favor de este mapa y es sobre estas dos islas que están aquí una es Brandán ¿vale? que a nosotros los canarios nos suena muchísimo y de aquí le mando un saludo a mi amigo José Gregorio que está por ahí al director del programa de Crónica San Borondón que por aquí tengo aquí el sello porque con ellos son con los que bajo el sello de Crónica San Borondón es con el que hago yo este tipo de charla bien pues como les comento esta tierra que están aquí son las tierras de Bitland que corresponderían a las tierras de Groenlandia la isla que tenemos por aquí es la isla de Lantilia ahora les hablaré sobre ella muy posiblemente este mapa que tenemos aquí si correspondería al siglo XIV ¿vale? siglo XIII y XIV y esto sería un añadido después según según aquellos que avalan de que esto es un fraude y muy posiblemente lo sea pero la información que tenemos aquí es digamos bastante representativa de que nos habla de estas islas Antiglia ¿vale? que les hablaré ahora y sobre la isla de Brandán en la isla de San Borondón bien ¿por qué se pone ¿por qué se ha colocado hasta aquí? bien hay una historia y tienen y para aquellos que luego quieran seguir un poco ahondando en este en este tema les recomiendo que busquen los viajes de los hermanos Seno ¿vale? sería Z España Noruega Ontario ¿vale? pues y sobre todo los hermanos Sinclair Sinclair ¿vale? Sinclair en el que tanto los hermanos Seno como los hermanos Sinclair hablan de que estuvieron en tierras americanas sobre todo en el norte de América sobre todo en la zona de muy arriba en la zona del Golfo del Labrador bueno pues esto muy posiblemente haya sido un añadido para digamos para también verificar un poco que fueron escoceses y en este caso pues genoveses al servicio de la corona de Escocia quien había llegado a territorios norteamericanos pero como les comento este mapa es un mapa que está sumido en el digamos está sumido en el en lo que sería el el fraude y pero bueno lo he traído por la información que le quería traer así que un pequeño problema técnico ya les dije que era la primera vez que hacía esto y que intentaba ante todo vale bien seguimos hablando sobre información que muy posiblemente Cristóbal Colón pudo haber tenido y ahora les comentaré luego porque les estoy comentando todos estos estos mapas había información privilegiada que rondaba en aquellas épocas muy posiblemente sí había información que los estados se guardaban para sí sí y por ejemplo un ejemplo es este mapa el Atlas Catalan o mapa de Cresquez y aquí queda hacer un alto también para recomendarles otro libro un libro sobre Colón y la carta templaria del amigo José José Antonio Hurtado que falleció hace tres años un libro que sus teorías son bastante interesantes aunque desde el punto de vista académico nunca se le escuchó pero es verdad que que aportó una gran una gran documentación y como mínimo creo que se debería haber escuchado y sobre todo se debería haber puesto sobre la mesa pues sus investigaciones una de una de las grandes características que tiene este mapa vale sería lo encontraríamos ahora mismo por aquí vale que es esto que es esto que es la rosa de los la rosa de los vientos con los 32 rumbo un dibujo vale que es la que podemos ver ahora en cualquier mapa o sea cualquier mapa que se utilice ahora mismo que vemos una rosa de los vientos tiene esta forma que fue lo que le pusieron los dos los dos crees que es tanto su padre Abraham como Yehuda que era el hijo que se cambia el nombre a a Jaume Puig vale que en este en esto vuelvo a entrar en el libro de José Antonio Hurtado y que piensa de que él teoriza de que Cristóbal Colón fue un alumno de los Cresques porque firmaba como Jaume de Mallorca Jaime de Mallorca bueno porque Cresques el hijo se había cambiado el nombre y había ido a trabajar a Portugal con el que monta digamos crea la escuela de navegantes de serie bueno pues esto que está aquí vale en esta carta esta carta sería como una especie de facsimio que iríamos abriendo con voz desplegable y tiene anotaciones y una de las anotaciones se habla que en el rumbo 51 si nosotros marcáramos el rumbo 51 en esta rosa y siguiéramos que sería llegaríamos a tierra y en el 51 o sea con el 51 utilizando en las medidas de este mapa llegaríamos a tierras de la Guyana o tierras de Venezuela con un poco pues bueno si te desvías tocarías a Brasil o si te desvías pues tocarías alguna de las Antillas menores bueno pues aquí se hablaba ya se hablaba de esto bueno otra característica tiene por ejemplo el tema de que las cruces suenan se parecen muchísimo a los candelabros y luego por aquí tiene dibujado pues al gran emperador de Mali que en su viaje hacia la Meca dio además lo cuenta aquí dio tanto oro y regaló tanto oro que provocó una crisis económica en el oriente porque el precio del oro bajó considerablemente y provocó pues una una crisis económica hay que hablar que en Mali también en la zona en Tumbutú se cuenta la expedición mandinga una expedición de unas mil canoas que cruzan el Atlántico y que llegan a tierra supuestamente a tierras de Recife en Brasil y que nunca regresaron pero ahí lo dejamos como les comenté antes en el Birland aparece esta isla que tenemos aquí la isla Antiliana una isla que tiene que ver con digamos que tiene que ver su nombre con la Atlántida y con la isla digamos con la pues con la isla que se sumerge la que es la que nos cuenta Homero que pero un Platón que se hunde en el Atlántico Antilia es una isla pues que es muy parecida a la isla de Berandán a la isla de San Borondón o a la isla de Brasil vale esas islas que digamos evanescente que aparecen y desaparecen en el horizonte y que hablan de tierras mucho más allá del Atlántico ya en el siglo en el siglo XII y siglo XIII ya en Europa se sabía que había muchísima tierra vale hacia digamos hacia Poniente gracias a digamos a las leyendas las historias de la digamos de la isla de Antilia por ejemplo los reyes portugueses sobre todo el padre de Juan de Juan II aquel el el gran famoso de Enrique bueno Enrique el navegante había ya dotado a dos portugueses a un señor llamado José Gómez a lanzarse hacia el Atlántico en busca de las islas de Antilia y dieron con las islas de las Azores primero y luego volvieron e intentaron pero se dieron cuenta de una cuestión de que el régimen de vientos no era propicio el viento los empujaba hacia tierra o sorpresa solamente un par de años más tarde un trotamundo un genovés pues llega es náufrago llega a tierras de a tierras de Portugal allí pues conoce se va haciendo tendría que tener un don para la labia y un don para digamos tendría que ser una persona muy carismática llega y conoce a gente pues de la alta acusnia portuguesa entre ellos pues al que sería el futuro gobernador de Madeira y sobre todo a su hija a la hija de este Felipe Apurisco la que contraería se casaría y tendría a su hijo Diego hablo de Cristóbal Colón que llega llega a tierras portuguesas sabiendo sobre todo a la isla de Madeira sabiendo que algo se estaba cosiendo en Portugal los portugueses tenían algún plan no solo era bajar hacia digamos bajar hacia por abajo por el cabo buena esperanza en los confines de África sino también intentar llegar a China por el poniente así que esa digamos la isla antiliana las islas antillas de ahí viene que se les pusiera a las islas antillas mayor y antillas menor a las islas del caribe vienen por esta leyenda una leyenda que empujó digamos que fue digamos la que creó esa carrera espacial entre entre comillas entre España y Portugal bueno pues contado esto así que tenemos a nuestro amigo Cristóbal Colón en Portugal recabando información y él ahí pasa algo ¿vale? en esos años pasa algo pasa algo donde él tiene una información privilegiada una información que iremos viendo con los sucesivos más hasta aquí lo único que yo les he querido comentar es que había información de sobra había había algo se sabía se conocía que más allá de hacia poniente existían tierras ¿cómo llegar? ¿dónde estaban? realmente no se sabía pero se sabía que había llegado o sí lo que quiero explicarles ahora es que a lo mejor esa información la tenían guardada algunos y solo estaban esperando el momento propicio para sacarlas a la luz ¿están preparados? seguimos el viaje les está gustando entonces no les veo no les veo a ver sí por ahí muy bien un abrazo a todos los que me están escribiendo por ahí gracias ahí estoy viendo aquí gracias sobre todo pues a todos un saludo un abrazo muchas gracias seguimos nuestro viaje y llegamos nos vamos a meter ya en harina este mapa tengo que explicarle para mí uno de estos de estos fetiches cuando les dije cuando vivía en Madrid pues podía podía entrar gratis a los museos entre ellos pues bueno al Prado iba prácticamente todos los domingos religiosamente iba al Prado pero había un lugar que iba especialmente toda la semana al menos iba una vez a la semana incluso a veces iba dos a ver un mapa aquello me llamó muchísimo la atención sobre todo cuando fui con con el amigo Juan Ignacio Cuesta y Carlos Canales imagínense que dos personajes entrar por el museo naval aquello fue pues bueno una clase express de de historia naval pero a por vena cuando llego llegué y sobre todo llegamos y me explicaron este mapa este mapa para aquellos que quieran verlo digamos no hace falta ir a Madrid ahora pero cuando salgamos ahora de la cuarentena les recomiendo dos sitios uno es el museo militar en en Santa Cruz bueno aquellos que quieren ir a Madrid pues tienen el museo naval pero en el museo de militares de Santa Cruz tienen ustedes una copia y en la casa Colón tienen otra copia yo cuando voy a la casa Colón mucho antes que explicar que Colón estuvo por allí suelo contar que allí vivieron estuvieron cuatro digamos cuatro mentes cuatro personas que cambiaron completamente la faz de la tierra las cuatro personas que digamos que eran cuatro privilegiados los dos hermanos Pinzón Cristóbal Colón y Juan de la Cosa Juan de la Cosa era uno de los armadores uno de los que ponen para la empresa ya que dos de los barcos lo ponen digamos lo ponen los reyes pero otro barco lo ponen de manera privada lo pone Juan de la Cosa un barco una nave que se llamaba la gallega y que se le cambia el nombre por la Santa María Santa María que como saben se desfenestra un día de navidad con las maderas se montan en el fuente de navidad y ahí entra un pique digamos un pleito entre Juan de la Cosa y Cristóbal Colón cosa que los reyes católicos decidieron pues era razón de Juan de la Cosa y Colón tuvo que pagar pero Juan de la Cosa aparte de ser armador aparte de ser un gran cartógrafo aparte de ser un gran marino era un gran cartógrafo por cierto el nombre de la Cosa para aquellos que que quieran viene por un barrio que había antes en Santander y al igual que varios pueblos que hay en la zona de Teruel y en la zona de Burgos ya desapareció no solo queda de Teruel vale pues era un barrio que se llamaba La Cosa o La Cosa y de ahí venía pues esta familia de marinos cántabro Juan de la Cosa aparte que hizo expediciones con Américo Vespullo como luego veremos acompañó a Cristóbal Colón me parece que fue en dos de sus viajes hizo este mapa este mapa se salva como luego veremos se salva por los pelos pero por los pelos vale vale se digamos se salva por los pelos en este mapa vemos todo lo que es Europa y digamos todo lo que son todo lo que son estos digamos el contorno de Europa de África vale vemos aquí por ejemplo en el mapa veríamos como se encuentran por ejemplo los precios magos también se encuentra la leyenda del del precios aquí hay la leyenda nestoriana de aquellos cristianos que huyeron en una de las purgas hacia occidente y montaron digamos un reino cristiano en Asia se ve bastante bien delimitado pero lo que llama mayor atención les comento año 1500 es esto y sobre todo aquí solamente un año antes de salir de este mapa Cristóbal Colón cuando había pisado tierra en Cuba les había hecho prometer a todos incluido a Juan de la Cosa que que Cuba era una península asiática que no era digamos que no era una isla sino que era una península asiática pero un año más tarde ya Juan de la Cosa la dibuja además con un contorno perfecto para aquellos que no lo estén viendo bien por favor apúntenlo luego cuando terminemos por favor repasenlo lo repasen este vídeo va a quedar ahí así que lo pueden poner y lo pueden ver de manera bien van a ver que tanto Puerto Rico como la Española como como la Cuba están bien delimitadas son islas el Golfo de México todavía faltarían varios años para poder digamos delimitar y pensar y pensar que era un golfo vale que era pues que no había no eran trozos de islas grandes que habían aquí todo lo que es la cuenca de Colombia Venezuela y la el Orinoco la desembocadura del Reino de Orinoco todavía faltarían 22 años 22 años para que se descubriera la cuenca del Orinoco y otra cosa de las que también llama muchísimo la atención es esta punta que está aquí que es la punta de Florida Florida no sería descubierta hasta el año 1513 por el por Ponce de León aquel que fue buscando la fuente de la eterna juventud que es la que nos han metido mucho los americanos pero Ponce de León era pues bueno era un gran explorador y marino y llegó en el año 1513 pero aquí ya está dibujado en este mapa hay demasiada información que no debería estar ahí aquí esto que está aquí es un parche de un San Cristóbal supuestamente puesto en honor a Cristóbal Colón en aquel momento todavía se llevaban bueno se llevaban ya había bueno ya Colón había apuquinado el dinero ya digamos que se había digamos no sé si llevaran pero bueno ahí quedó la cosa como una especie de guiño histórico pero lo importante es que si levantaríamos este parche veríamos que ahí se estrella y aparece un mar aquí un mar que todavía faltarían otros 13 años para que Núñez Vasco de Balboa llegara a esta zona justo donde está este parche para hablar de la del mar de las tierras del sur el segundo como diría el amigo Carlos Canales el segundo mar del sur de Castilla ya que el primero fue el mar Mediterráneo aquí ven un poquito por encima son los detalles Cuba Haití etcétera que aparecen en el mapa que son territorios que no deberían estar en aquellos momentos oficialmente no se había descubierto esa tierra ¿qué nos quiere decir esto? una dos o Juan de la Cosa era un gran adivino echó cartas y le fueron dando respuesta o había información ya privilegiada que estaba circulando para él esta información sobre el mapa de Juan de la Cosa vamos a guardarla al igual que las diferentes mapas que les voy a ir mostrando ahora esos mapas tienen que ver con información que no debería de estar ahí la historia la historia oficial nos cuenta de que con fecha tenemos días meses y años exactos del descubrimiento de territorio como en este caso el océano pacífico por Vasco Luñevaluá 1513 la Florida 1513 la cuenca del Orinoco 1522 Cuba tardaría todavía unos 2-3 años a digamos hacer este mapa a delimitarlo como una isla a hacer la primera digamos exploración geográfica sobre las islas del Caribe estamos hablando de que ya había información circulando por ahí que no debería que no que no debería estar los libros de historia están otra fecha así que para que vean que esto no es un caso único vale les voy a seguir mostrando más mapas bueno antes que nada antes que nada me gustaría empezar por otro por otro libro este libro que tengo aquí de Gami Manse 1421 supuestamente y digo hablo supuestamente porque tampoco hay todavía ningún tipo de digamos documentación que atestigo este supuestamente en el año 1421 un almirante eunuco cosa de los chinos que le gustaba digamos estar rodeado de eunuco se le da el mando de una de las grandes flotas de junco con la que tiene que hacer una circunpanación del mundo llega digamos hacen un viaje según Gami Manse en este libro 1421 explica como los juncos se lanzan hacia el mar y digamos hacen descubrimientos relevantes que no deberían de haber descubierto porque no debería no todavía oficialmente no había sido descubierto cuál es el problema hay varias cosas que en el libro de Manse pues no cazan uno sobre todo es los tipos de barcos esos tipos de barcos no son barcos digamos marineros no son barcos para entrarse en el mar sino para hacer digamos digamos travesías de cabotaje ir muy cerca como decimos aquí bueno si es aquí en los pueblos pesqueros de Canarias ir por tierrita cerquita de costa y porque eran barcos monumentales aquí tenemos este mapa que aporta vale Manse sobre ese hipotético mapa que tenían los chinos sobre el mundo vale digo aquí porque bueno la discusión está en abierta pueden ustedes ver buscar información sobre los chinos si dieron la vuelta al mundo y posicionarse si sí o si no pero bueno ahí quedaba este mapa del año 1421 vale para que vean ustedes la comparación entre el barco los barcos de Sengé y el barco de Cristobar Cono vean ustedes vamos que es como comparar una faluda con un con un portaaviones prácticamente en esos barcos iba una cantidad enorme de personas en aquellos barcos que esa otra digamos otra de las grandes pues de las digamos de los grandes puntos en contra que tiene este libro aunque supuestamente un emperador lanza para tener conocimiento el hijo de este cuando regresa Sengé con la expedición no quiere saber absolutamente nada y habían destruido toda la documentación el problema era que era una cantidad de personas de tantas personas que digamos se tendría que haber filtrado se tendría que haber digamos volatilizado y me pregunta Jorge Rodríguez Navarro cuántas personas pues hay personas se calcula que unas 300 personas más o menos o sea habían en esos barcos eran verdaderas ciudades inflotantes iban ejército cosmógrafo como una ciudad era médico taberneros etc eran verdaderas iban como una especie de plataforma digamos se hacía vida en los barcos como si fueran tierra firme que es alguna de las cosas por las que no se cree que fue lógico que estos barcos pudieran hacernos una travesía tan larga y sobre todo como les digo los rumores pues son como el agua son líquidas se van filtrando poco a poco y no hubieran llegado hasta nosotros Gavin Marshall que hace a lo mejor bueno pues encontró algún tipo de documentación y el UQB ha puesto esta teoría pero bueno según este sería el viaje que hizo él hizo CG lo están viendo más o menos pero como les comento leanse el libro busquen información y tengan su propia teoría yo tengo la mía y personalmente creo que los chinos a lo mejor si pudieron llegar desde un punto de vista a lo mejor hasta las costas americanas a lo mejor pero no creo para dar la vuelta al mundo se hubiera sabido se hubiera digamos en aquel momento cuando sale 1421 digamos todavía hay contactos entre oriente y occidente aunque los siguientes siglos pues iba a ser mucho más estrello pero se hubiera sabido yo creo que no estamos hablando de un tiempo remoto sino que se hubiera digamos se hubiera sabido que a lo mejor amor pudo ser y que bueno pues llegó informaciones a Europa no lo sé bien como les comentaba informaciones de tierras que no deberían de estar ahí nos vamos al mapa mi francés no es muy bueno así que lo intentaré orantius finae creo que se pronuncia así si no vos orantius finaeus vale aquí tenemos este mapa y ustedes me dirán que de particular tiene este mapa primero que este mapa está inverso vale está digamos el polo sur digamos en la parte de arriba y el polo digamos y el polo norte en la parte de abajo antes de ir hacia el polo sur aunque ya algunos ya se estarán dando cuenta de que hay cosas ahí en el año 1531 que no deberían de estar vamos a hablar por aquí sobre todo aquí el orantio pone cuatro grandes islas y la gran y dentro una gran isla de color negro que supuestamente sería un gran imán que es por lo que digamos las brújulas marcarían hacia el norte una cosa el primero en darse cuenta con el se me había olvidado comentarles con el mapa de crees que el mapa de 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 del catalán hablaban de el 51 como les había comentado es Cristóbal Colón quien lo lleva hacia la latina hacia el rumbo 70 porque Cristóbal Colón fue el primero ahí a Colón se le podrá no sé se llama muchas cosas pero no creo que fuera un tío torpe ni estúpido Cristóbal Colón en Cristóbal Colón digamos llega si Ignacio Merino si se han encontrado algunos artefactos igual que en México hay algunas estatuas con que nos recuerdan a personas chinas digo que posiblemente pudieron llegar a América no digo que no pero dar la vuelta al mundo en barco de juncos creo que ya era un poco arriesgado es lo único que digo digo mi teoría personal es mi opinión pero como siempre abierto a todo y porque en este tema pues uno sabe lo poquito como les comentaba Cristóbal Colón fue el primero en digamos en calcular la desviación magnética en 10 grados y digamos que eso digamos Colón sabía perfectamente colocarse en la latitud colocarse pues colocar sus barcos con un pues digamos pues con un margen de error casi mínimo así que como les comento aquí la teoría de los templarios sí luego la bueno tienes ahí lo de David Delgado me pregunta sobre la teoría de los templarios bueno tenemos pues este libro de de un de un chicharrero José Antonio Hurtado Colón y la 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 templaria para aquellos que quieran conocer más pues vayan a Crónica de San Borondón hay varias entrevistas que el amigo José Gregorio González le hace a Hurtado y en el que digamos se meten bastante en harina el tema templario creo yo no lo he tocado porque es un tema que bastante digamos bastante para mí sería pantanoso para mí personalmente porque no tengo muchos datos pero sí hay que decir que yo sí creo que estuvieron o que estuvieron por allí estuvieron cerca vale tenemos los hermanos Sinclair los hermanos Sinclair uno de ellos era bueno ellos eran templarios bueno los templarios digamos así procedían digamos Escocia en Escocia se refugian varios de los templarios y sobre todo esa gran famosa flota templaria que parte de la Rochelle un puerto en el Atlántico cuando los templarios tenían todos sus negocios en el Mediterráneo y eran extremadamente ricos de ahí se cuenta que pudieron haber sacado oro y plata y de América pero luego a lo mejor que tras con el último libro que les cuente quizás puedan ustedes podamos hacer un digamos poner esa pieza del rompecabezas esa pieza templaria y a ver cómo nos queda un poco la composición pero como les comentaba como les comentaba este mapa este mapa de Oratio Fineo vale supuestamente tendría que tener aquí la digamos la piedra negra vale esa piedra negra piedra magnética vale y lo más que nos llama la atención es esto dirían ustedes que esto sería la Antártida y el cono suramericano les comento año 1531 que creen ustedes a ver veo los comentarios creen ustedes lo vuelvo a poner vale dirían ustedes que esto que está aquí vale no sé si lo ven bien vale lo voy a colocar lo máximo que pueda creen creen ustedes que la Antártida el cono suramericano que creen ustedes bueno no creen ustedes nada vale pues se lo comento yo este es uno de los grandes ejes y sobre todo este mapa se ha intentado echar para atrás en numerosas ocasiones pero no se ha podido esa tierra que está ahí se parece sospechosamente y se parece de manera pero fidedigna a la Antártida y lo más interesante de todo es que se parece mucho a la Antártida si no tuviera hielo o sorpresa la última vez que estuvo la Antártida sin hielo fue hace unos 4.000 años hace 4.000 años o sea estaríamos hablando sobre el 2000 antes de Cristo quien estuvo por allí para poder dibujar eso no lo sé que a lo mejor el señor Orantio Finet dentro de su imaginación creyó y dibujó digamos una tierra para compensar el planeta no lo sé pero en el año 1531 hay que vuelve a decir que solo habían pasado 9 años de la digamos del del viaje de del viaje de de Juan Sebastián el Cano había llegado a tierra o sea la expedición Magallanes el Cano año 1531 dibujan con una exactitud muy bien lo que sería el perfil de la digamos de América ¿vale? desde el subpunta de la costa más oriental aquí estaría Argentina y por aquí Chile sobre todo ya subiríamos hacia Perú hacia Ecuador cuando todavía cuando todavía no se había aparecido ahí ¿qué aparece? bueno pues muy posiblemente ¿vale? muy posible muy posiblemente y muy posiblemente ¿vale? si nos vamos hacia hacia digamos hay una discusión en muy ardua ¿no? por un lado tenemos la teoría de la Antártida y por el otro tenemos una teoría de que muy posiblemente el quiso digamos quiso ahí digamos dibujar el digamos que se acercara un poco a las dos costas la americana y la africana ¿vale? que se acercaran ahí de manera avícula o también otros añaden eso de que dibuja digamos a trazo abierto un territorio que se encontraría en el hemisferio sur así como fuere mapa 1531 ¿vale? quitando lo que era la Antártida ya veríamos ya lo que sería todo el contorno de América del Sur ¿lo están viendo por aquí? vale pero ahí no es todo como les digo hay información en mapas hay mapas que son verdaderos o par objetos fuera de su tiempo a esto cuando uno da una charla tú te haces así digo yo no estoy aquí inventándome nada eso está ahí yo simplemente lo que hago como ahora es exponerles información que se encuentran en mapas información que no casa con la historia oficial o sea la historia nos cuenta que los territorios fueron descubiertos en un determinado momento y que hay mapas que aparecen información que no deberían tener como el mapa de allí año 1559 año 1559 ¿vale? no hacía apenas apenas 60 años que se había descubierto América por parte de Colón estábamos en plena era de las exploraciones estaban llegando información digamos a cuentagotas pero de manera constante a los centros de en este caso a la Casa de Contratación de Sevilla o a la Escuela de Nadegantes de Portugal que eran los dos centros ahora en ese momento bueno va a estar de los franceses también con el Collage Royal ese de Francisco primero pues también intentaban obtener información pero en España y en Portugal que eran los lugares donde se cosía todo estaban llegando pero no para este mapa año 1559 lo más que nos llama la atención es que todo lo que es la costa norteamericana aparece ¿vale? piensen que solo habían pasado unos 20 años de la conquista de México por Hernán Cortés todavía se estaba descubriendo territorio y la baja la isla lo que es la baja California ¿vale? que es en ese Estados Unidos que vemos que digamos que sale como si fuera una península hacia abajo que está Tijuana arriba ¿no? en lo que se le llama el mar de Cortés se creía que era una isla o sea no se creía todavía que era una península en ese momento y está dibujado desde Alaska ojo ojo Alaska que no se llegaría hasta hasta entrar al siglo XVIII por expediciones sobre todo expediciones rusas primero y luego las expediciones españolas ¿vale? en las que se cartografía todo lo que es la costa oriental perdón occidental norteamericana la costa de la costa del la costa del oeste ¿vale? que pues desde ahí prácticamente de la baja California hasta hasta lo que sería el estado de Washington y un poquito más arriba y aquí aparece 1559 aparece un mamamundi ¿vale? esto que están por aquí estas cosas que están aquí son los famosos ocho vientos ¿no? que tienen pues tienen sus sus nombres nombres árabes pero que no no los recuerdo discúlpenme ¿vale? y aquí ya vemos ya también dibujado pues también lo que es la el océano ártico ¿vale? el océano ártico con las islas todavía tiene aparece todavía la isla la isla de magnética y aquí también aparece otra gran tierra australia ¿vale? que muchos creen que es la Antártida ya tenemos en el año 1559 un mamamundi con las digamos búsquelo allí ¿vale? les pongo el nombre apúntenos también para que lo busquen ¿vale? lo ven ahí aparece un mamamundi ya con características muy modernas de lo que sería un planiferio un plano actual ¿cómo lo sabían? seguimos adelante y ya seguiremos con la teoría bueno ¿le está gustando esto? ¿le está le está gustando no sé bien como le va la cosa bien intentaré prometo y palabra palabra de que intentaré que el próximo los próximos vídeos o los próximos directos sean un poquito mejor y se pueda ver mejor con mejor detalles todo ¿vale? espero que les te gustan y seguimos con nuestros mapas seguimos con nuestros mapas imposibles esas cartas que tuvieron información que no deberían de tener y nos vamos ahora hacia el mapa este mapa el mapa el mapa de Waldseemuller Waldseemuller ¿vale? año 1507 repito nos vamos ahora al año 1507 solamente 7 años después del mapa de Juan de la Cosa si ya con el mapa de Juan de la Cosa nos habíamos quedado perplejos por la información que aparece ya en este mapa ya nos puede dar un soporte y de los grandes ¿por qué? por esto aquí aparece solo 7 años después solamente 7 años después del mapa de Juan de la Cosa ya aparece en la Isla Antillana aparece lo que es la costa norteamericana con Florida y vemos cómo va bajando hasta lo que es digamos hasta lo que son las tierras a lo que son digamos la costa oriental vuelve otra vez a aparecer la costa norteamericana ¿qué aparece? en este mapa es donde aparece por primera vez el nombre de América justo abajo en el cono sur abajo en la parte de abajo muy abajo aparece ya escrito América él es el que digamos el que oficialmente le pone el nombre a las tierras nuevas descubiertas por las tierras de América ¿por qué le pone las tierras de América? porque Américo Pespuccio y él mantienen una relación digamos pistolar se mandan cartas y digamos Américo Pespuccio va informándole de todos los descubrimientos él en todos sus escritos pone las tierras de Américo porque son las tierras que supuestamente bueno supuestamente ha estado Américo Pespuccio Américo Pespuccio es un marinero un marinero que se enrola en expediciones españolas para la exploración él va en el último viaje de Cristóbal Colón y este mapa no debería tener esa información porque solo han pasado dos años que han regresado ¿vale? y solamente de la información dos años después cuatro años más tarde Américo perdón Balzenmuller sacaría ese mapa la información no es como ahora hubiera tardado un montón de tiempo no había manera humana en aquellos momentos de concentrar toda esa información y plasmarla en un mapa de hecho todavía como les comento aparece ¿vale? aparece vuelve a aparecer la cola del dragón y ven aquí ese signum magnum ¿vale? ese gran golfo que aparecía en los mapas de Ptolomeo todavía aparece digamos esa cola del dragón que sería entre comillas la supongamos la costa digamos la costa oriental pero la costa si la costa occidental vista del pacífico americana este mapa vuelvo a repetirlo en el año 1507 la información que se da aquí igual que aquí ¿vale? en algunos lugares aquí digamos está mucho más difuminado sería lo que es la costa la costa asiática ¿vale? con la isla del Japón pero esto que está aquí no debería estar ahí todavía no había barcos europeos llegado a latitudes tan al sur todavía no se había cruzado digamos el eje del del ecuador para la exploración americana hacia el sur pero ¿creen que todavía me guardo algún mapa todavía más relevante? ¿creen que tengo todavía más un haz de la manga? pues para aquellos que crean que sí sí vamos a situarnos imagínense ha acabado en plena guerra mundial ha acabado en un país el país el antiguo imperio otomano pasa por una de su crisis política más importante en toda su historia y había pues un había digamos una idea o digamos reinventarse o morir y es cuando aparece pues uno de los del gran padre de la patria turca al cual se lea el nombre que es Ataturk el que digamos toma las tiendas de ese de ese país una de las medidas que toma Ataturk es que todos los palacios todos los palacios reales formen empiecen a ser parte de una especie de red pública de museos que puedan ser visitables por la ciudadanía y le toca el turno a un a un palacio el palacio de Topkapi el palacio de los de los siete cañones un palacio que fue el cerrallo fue el harén del antiguo sultán de Turquía mientras se están haciendo obra se tumba un tabique y aparece una especie de rollo a los cuales se creen que eran unos manteles se extienden empiezan a limpiar y oh sorpresa aquello fue digamos como si fuera el descubrimiento de cárter de la tumba de Tutankham aparece un mapa pero no un mapa cualquiera se llama en aquel momento al que era el director de conservación de los museos y cuando llega en aquel momento cuando llega en aquel momento empiezan a mirar aquello aquel hombre casi se cae de espalda el mapa que aparece es un mapa del año 1513 y si hasta ahora pues le ha sorprendido lo que viene ahora agarrarse los machos les hablo del mapa de Piri Reis un mapa que aparece y que no es solo lo que muestra que porque muestra lo que es la costa la costa norteamericana o sea si con el de Bassetmuller lo veíamos ya un poco trazada en esta aparece los Andes aparecen animales que todavía no han sido descubiertos cuando vuelvo cuando hablo de descubrir tenemos que hablar porque siempre hablamos desde el punto de vista occidental guste o no guste es la que predomina en el planeta pues bueno pues fueron no han sido descubiertos todavía digamos para la digamos para la ciencia occidental aparecen pumas aparecen llamas aparece una especie de ciervo que todavía todavía tardaría pues en el año 1513 todavía faltarían casi 80 años para que los primeros españoles se tropezaron con este con este tipo de ciervo pero lo importante no es lo que se muestra ahí lo importante es la información que se da y ojo al dato en uno de los en uno de aquí vale aquí justo aquí no se ve bien vale pero aquí busquen por favor mapa de Piri Raíz vale se lo pongo por aquí vale apúntenlo por favor aparece aparece escrito en árabe varias informaciones y una de las informaciones dicen que en el año 890 bueno hablan de que una serie de piratas de piratas otomanos de una armada apresan apresan a varias galeras cristianas que venían de la isla de Malta en ellas se apresa con vida al piloto al piloto no le da tiempo de destruir toda la cartografía digamos la cartografía que existía en aquellos momentos era era secreto de estado en aquellos momentos la cartografía era pues un bien preciado y se tenía órdenes de destrucción de ahí a que muchos y a mantener secreto de ahí a que muchos lugares fueran descubiertos por españoles y portugueses y luego nunca fueran digamos revelados oficialmente porque eran secretos de ahí que llegaran luego holandeses y sobre todo los ingleses a redescubrir lugares que ya se conocían caso Nueva Zelanda o Australia por ejemplo bueno pues estos mapas no le da tiempo a destruirlos y lo que hace es que lo capturan y se lo llevan directamente ya en este caso a Estambul para ser interrogados personalmente por el comandante de la flota que se llamaba Piri Reis Piri Reis este hombre pues le cuenta lo humano lo divino me imagino que las técnicas para hacer hablar en aquellos años en Turquía o en el Imperio Otomano no deberían de ser de todo humanitario y por lo visto este hombre cantó hasta la travieta cantó y se queda reflejado en ese mapa se habla que en el año 890 de la égita un infiel llamado Cristóbal Colón había llegado a tierra desconocida describe playas metales preciosos etcétera 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 no podría ser porque Colón va en el año 1492 y aquí me gustaría hacer un alto en el camino hay un libro de Francisco Montes de Oca un libro que está que está descatalogado ha desaparecido completamente y hay en el que se habla de un supuesto encuentro entre Cristóbal Colón y un personaje supuestamente y esto ya se le da una veracidad histórica porque lo contó Garcilaso Inca etcétera y hay varias documentaciones por lo visto mientras Cristóbal Colón se encontraba en Madeira Cristóbal Colón tuvo un encuentro con un náufrago un náufrago llamado Alonso de Huelva alguien que en sus últimos extractores de vida le narra y le cuenta a Cristóbal Colón que en una tormenta se había desaparecido antes las flotas castellanas y portuguesas iban a aprovisionarse a Guinea de ahí hay varias guerras varias batallas pero comerciaban eso era territorio portugués entre comillas pero los españoles iban allí un poco más o menos al extratarlo y regresando una tormenta los aleja y llegan a unas tierras extrañas y empieza a contar allí lo que aquel hombre ve supuestamente por las digamos por los síntomas que tenía vinieron todo aquel barco vino pues vino con la sífilis vale y aquel hombre pues llegó con los últimos ya con los últimos momentos de su vida y le cuenta a Cristóbal Colón pero como les digo este hombre Francisco Montes de Oca que era era profesor de historia en la Universidad de Laguna y era el cronista oficial de Puerto de la Cruz sitúa ese encuentro aquí en Lagomera y lo escribe con un libro llamado Cristóbal Colón en Lagomera 1484 a 1486 este hombre rescata un poema digamos un romance un romance de nuestros folclores en el que se habla que el encuentro se produce aquí en San Sebastián de Lagomera y que Cristóbal Colón anota de manera exhaustiva toda la información que se le da y ojo al dato quien estaba allí también presente en aquellas entrevistas era nada más y nada menos que Beatriz de Bobadilla que solo hacía dos años que había llegado a la isla de Lagomera y que se había casado porque se había casado con Esna Peraza de ahí podríamos suponer esto es un supuesto a que Cristóbal Colón y Beatriz de Bobadilla mantuvieron una relación digamos amistosa no sexual no a lo que se le ha dicho ¿vale? un día hablaremos sobre Beatriz Bobadilla yo creo que era una mujer en un hombre en un mundo de hombres bárbaros ¿vale? y creo que esa mujer pues tuvo que hacer todo lo que es posible para mantenerse con la cabeza pegada al cuerpo pero no creo no creo que hubo nada sexual sino simplemente creo que Cristóbal Colón sabía la importancia de la familia de Beatriz Bobadilla en la corte de hecho su hermano Francisco fue gobernador de Cuba aquel que llevó a Hernán Cortés por ahí lo dejo y para que vean lo importante que era y que posiblemente escucharon suponiendo si en medio de este libro escucharon aquella historia que les dijo aquel prenauta para aquellos que quieren saber del prenauta hay una estatua de Alonso de Huelva en su tierra en Huelva y hay varios institutos y colegios que se llaman como este hombre como el prenauta como el primer viajero hacia América aquel que le contó a Colón toda la información por lo tanto volvemos al mapa de Piri Rey en el año 890 en el 1425 dice que Colón se va para allá ¿pudo Colón estar allá? posiblemente porque Colón desaparece dos años y yo creo que Colón o estuvo allá o fue o Colón ya tenía información ya sobre generana ya digamos sobre la mesa para decir bueno de aquí salgo llego hasta aquí y regreso por aquí regreso por los vientos aquellos que le decía que los devolvían por los azones que fue lo que hizo Cristóbal Colón llegó ¿vale? y Cristóbal Colón llega pues primero una llegaron barcos llegó un barco a la madera no sé si fue me acuerdo que fue la niña y la no perdón la niña llega a Galicia y la pinta donde iba él llega a Lisboa él hace una aguada en las Azores y llegan hacia Lisboa en Lisboa sucede una cosa y es que aparece uno de los grandes personajes de la historia que es Cabral uno de los grandes descubridores de Portugal que descubre también tierras brasileñas bueno pues Cabral digamos que la carabela estaba en medio de una tormenta había una tormenta del Atlántico potente y la carabela se sitúa entre dos entre dos caracas entre dos grandes barcos portugueses dos grandes mercantes para digamos imaginar un poco lo que sería la tempestad al otro día Colón sube a una de las de las caracas y Cabral que en aquel momento estaba en el puerto se dirige a una de las caracas sabiendo que Colón estaba allí y digamos Colón digamos llega saluda al capitón de la caraca por perdón de la caraca de las cocas esos grandes barcos portugueses lo saluda por por tener la experiencia de protegerlo delante de la tormenta y Cabral le pregunta delante de todos de todos los marineros que estaban allí que estaban haciendo risa porque digamos me imagino el aspecto con el que habrá llegado este hombre y le dice Colón va a ese Colón recuerda que Colón habla portugués le dice que tal su búsqueda y Colón dijo una de las grandes frases para la historia va a ese Cabral la historia la búsqueda ha terminado con aquello Portugal acabaría ya sabía que había había sido relegado a un segundo a un segundo a un segundo a un segundo perdaño y bueno hay una historia de que Colón tiene que salir de Portugal porque habían puesto precio a su cabeza bueno por esa historia se las comento por toda esta historia que les comento por el libro este libro el libro el peronauta hay un documental muy digamos muy interesante bueno les recomiendo que es de JJ Benitez que habla sobre el peronauta búsquenlo en Youtube lo pueden ver son unos 40 minutos donde se habla de esta historia pues bueno pues recuerden que hay un libro que sitúa esa historia aquí en San Sebastián de la Gomera bueno sigo con el mapa de Ipiri Rey vale y aquí lo ven uy aquí ya lo tenemos tenemos la costa americana vale y supongamos que esta parte nosotros la cortamos aquí y la llevamos hasta aquí vale lo que se ve en la parte de abajo no serían las tierras antárticas se creen que son las tierras de la reina Mao no, 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 no son sino que Ipiri Rey fue dibujando y en un momento yo no le quedaba más pergamino más piel de gacela y tuvo que coger en la parte de abajo y empezar a dibujar así las tierras pero les comento en el año 1513 todavía no se había descubierto ese todo ese terreno bien así que vamos aquí a dos teorías sobre este mapa una que es cierta vale que la información que se tiene ahí es de mapas previos mapas que lleva Cristóbal Colón por ejemplo mapas que ya se tenían que se conocían recuerden que son los son los otomanos primero son los otomanos que también perdón los bizantinos todos los restos de la digamos de la de la biblioteca de Constantinopla de Alejandría se lleva a Constantinopla siendo ya el imperio bizantino en el imperio oriente ahí se mantiene y los turcos pues llegaron y tuvieron la mejor información privilegiada vamos a poner ese caso y que ahí he dibujado este mapa de Ipiri Rey pero la segunda puede ser que sea falso porque nadie lo ha visto la única persona que que conocemos que ha estado allí en el palacio Topkapi que ha visto y que supuestamente lo que le dieron allí fue Gato Polibre porque él lo dice que aquellos colores muy brillantes para un mapa tan antiguo fue Javier Sierra que fue para la revista Enigmas con aquel gran facsimila que es un gran mapa que estaba allí porque nadie lo ve si tú si aquello fuera una joya de tu país pues tú lo expondrías tú expondrías a aquel mapa supuestamente Turquía a veces alega que él no quiere porque bueno las relaciones España-Turquía son buenas etcétera que no quiere pero no lo sé o sea yo no sé no sé por qué tú vas ahora a Estambul y quieres ver el mapa de Ipiri Rey no puedes verlo está cerrado acá en el campo y si lo quieres ver pues tienes copias y réplicas por todos lados pero no el mapa original no dejan estudiar el mapa original eso es lo que suele ser un poco bastante sospechoso ¿vale? sería sospechoso en ese sentido pero como les comento el mapa de Ipiri Rey pues de ser cierto y de y de tener la contundencia que muchos se la dan ¿vale? pues un libro que digamos tambalea mucho lo que son los cimientos de la historia y recuerden esa fecha 1485 en ese mapa asegura que Cristóbal Colón estuvo en América bueno y ya voy terminando ¿vale? ya voy terminando espero que les haya gustado y quiero darles una charla digamos un libro este libro me lo vuelve a plantear el amigo Jesús Callejo es un poco difícil encontrarlo en papel pero lo pueden ustedes encontrar de manera digital yo lo tengo de manera digital y es un libro que te lo lees muy rápido ahora para para aquello para ahora que estamos todavía nos quedan 15 días por delante bueno se lo pueden leer y un libro que lo escribió Luis Isabel Álvarez de Toledo quizás por ese nombre no la reconozcan pero si les comento la famosa duquesa roja a la duquesa de Medina Sidonia seguramente la conocerán ella era la dueña porque ya eso ha pasado al archivo de Simanca del archivo privado más grande de Europa que iba desde el siglo XI desde el siglo XII más o menos desde la constitución de su familia hasta 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 momentos actuales yo escribo un libro que se llama África versus América y en ese en ese libro ella lo que nos cuenta es que sus antepasados ya iban hacia territorios americanos hacia un lugar llamado Guinea del Oro y aquí David Delgado vuelvo a enlazar con el tema templario estamos hablando en el siglo XII de nuestra de nuestra era por lo tanto en ese momento no se tenía constancia y los barcos pues podían a lo mejor cruzar el océano si el problema no era llegar el problema era volver y regresar porque tenías que tener un conocimiento del régimen de los vientos y de las corrientes muy bueno y no se tenía si es cierto este libro porque es un libro en el que te ofrece un montón de datos y ojos lo que pone esta mujer sobre la mesa también al igual que el amigo José Antonio Hurtado son temas los dos ya están fallecidos pero lo que ponen lo que dejaron puesto sobre la mesa creo que habría algún historiador o alguna universidad que lo tumbara y habla de que los viajes hacia Guinea normalmente se tardaban unos 15 días más o menos a Guinea Guinea África pero esta Guinea del oro se tardaba sobre todo un mes y ojo aparecía la magenta como llamaban ellos que era un tipo de pimienta aparecía el pianizo los dibujos del panizo ¿vale? los dibujos los dibujos del panizo son dibujos que corresponden a lo ves y es una piña de millo o sea no para si me están viendo fuera una mazorca de maíz pues son millos o sea es maíz no hay otra ¿qué hacían los mercados? la pimienta la pimienta utilizo la terminología canaria la pimienta de la puta mamadre que hacía una mimienta una guindilla en los mercados de Europa cuando todavía no había sido descubierto América bueno pues este libro en este libro hace ella una relación comercial bastante interesante ojo en la teoría templaria nos habla de que se recuerdan ustedes la película el código da Vinci se acuerdan que van a se van a bueno no recuerdo ahora pero la la iglesia de Ross no me acuerdo ahora cual la capilla que está está en Escocia ¿vale? hay dibujado en las capiteles piñas de nillo y digamos una diferencia y plumas aves con plumas que nos recuerdan mucho a aves que encuentran en América y sobre todo en la zona del Brasil así que lo que he estado comentando es que este libro este libro se lo vuelvo a poner por aquí ¿vale? para que lo vean ustedes ¿bien? ¿vale? África versus América ¿vale? de Luisa Isabel Álvarez de Toledo ¿vale? un libro en el que digamos la le va digamos una teoría bastante interesante porque aquí aparte de eso que se me había olvidado todos los mapas que hemos visto ¿vale? todos los mapas que hemos visto son mapas que se escaparon escaparon porque muchos de esos mapas se encontraban fuera de España el que escapa es el mapa de Juan de la Cosa se lo repito tiene dos copias museo militar y en la casa Colón de la Gomera les comento porque en el año 1536 hay una orden de Carlos V de Carlos I de España una orden bastante extraña y en la que se ordenaba destruir todos los mapas portulanos y cartas que hicieron referencia a tierra fuera ¿vale? tierras por descubrir digamos tierras ya descubiertas todo aquello antes del 1500 tenía que ser destruido escapa el mapa de Juan de la Cosa por Dios sabe qué pero es el que escapa y ustedes preguntarán ahora ¿por qué Carlos I manda a quemar mapas en el año 1536? tantos mapas la pregunta fácil porque a lo mejor se jugó con trampa a lo mejor habían ya como sabemos las familias de los duques de Medina Sidania ¿vale? por cierto familias que estuvieron que estuvieron pues muy ligadas a la corona y sobre todo también al mundo náutico pues sabían ya se sabían de tierra y la cuestión más famosa la tenemos cuando muere el papa Julio II muere en julio del año 1422 y cuando muere ¿vale? en la lápida le ponen aquello de a él se le debe el descubrimiento del nuevo mundo en julio muere en julio muere en julio Colón no saldría hasta agosto no saldría hasta el 12 hasta el 6 de septiembre de la isla de la Gomera ¿vale? no todavía faltaba llegar descubrir y volver y ya julio segundo se le pone ¿por qué? porque muy posiblemente ya se tenía información privilegiada sobre sobre tierra fuera allí en de los mares lo único que se le dice fue mandaban a la gente mira vete y busca por allí a ver qué encuentra oh sorpresa hemos encontrado y recuerden quien tiene información tiene el poder y muy posiblemente lo que hizo Carlos Carlos V fue digamos eliminar todo tipo de pruebas ¿vale? y dejar que fue digamos el ímpetu español el que empezó a descubrir todas aquellas tierras aunque muy posiblemente ya en Castilla ¿vale? en tierras de Castilla y en algunos otros territorios europeos ya se tenía constancia y se tenía algún tipo de comercio pero digo Castilla por esto ¿vale? no sé si ustedes lo van a ver bien ¿vale? pero esto esta es mi última historia por esta noche la señora Leonor Ruiz de Castro y Pimentel se encuentra en la iglesia Santa María la Blanca en Villa Alcázar de Sigra en Palencia ¿vale? eso que está aquí ¿vale? eso que ustedes ven ahí hay quien dice que es un corazón la señora se llama Pimentel y si esto no es un pimiento marrón pimiento dulce o pimiento rojo como ustedes quieran llamarlo que venga se llama Pimentel recuerden la historia de recuerden la historia ella fue la tercera mujer de Alfonso X el sábio y su familia era inmensamente rica y como cuenta en el libro la duquesa Medina Sidone ellos digamos digamos trabajaban lo que era la magenta una especie de pimienta diferente que picaba bastante de ahí la familia de ahí la familia hay que hacerle llamar la familia Pimentel ¿vale? porque digamos tenían pues acceso a los mercados orientales pero repito estamos hablando de la mujer de Alfonso X Simón Sabio estamos hablando ya ¿vale? todavía estamos hablando todavía en el siglo XII ¿vale? y aparece esto ¿ustedes qué creen que eso es un corazón? o un pimiento o un pimiento gracias por cierto un saludo al amigo José Sevilla un abrazo desde la Gomera me la acaba apuntar el amigo la capilla de Roslin en Escocia ahí le dejo búsquenlo búsquenlo Leonor Ruiz de Castro y Pimentel busquen la tumba vean la foto y díganme ustedes si es un corazón o es una pimienta en conclusión a lo que les quiero comentar podía haber sacado aquí un montón de mapas o podía haberle contado muchas historias la historia era que Cristóbal Colón tenía información privilegiada era una persona estudiosa que dio con digamos dio con la clave fue ajuntando piezas y llegó a una importante teoría sabía llegar a una tierra que creyó que eran las costas más orientales de Asia y supo volver podemos hablar de podemos hablar de de vikingos podemos hablar de chinos pueden hablar ustedes pero quien realmente fue y vino y dio constancia y sobre todo abrió la puerta para una colonización europea fue Cristóbal Colón podemos entrar en detalle de lo que podemos decir pero Cristóbal Colón sinceramente pues digamos que está entre esas cinco personas o esas cinco personalidades que cambian completamente la paz de la tierra por completo una persona que pues simplemente pues con la observación el estudio y el conocimiento del medio pues realiza una gesta pues que no estaba al alcance de todo el mundo ¿Por qué utilizó la isla de la Gomera? pues eso lo hablaremos en otra charla porque si no nos extenderíamos bastante para mí ha sido un placer enorme haber estado con ustedes hoy y aquí me ha encantado este ratito me ha encantado poder compartir sobre todo pues también aliviar pues por por mi parte por ejemplo el estudiar el volver a leer ya ya comprender pues todos estos mapas y sobre todo espero que ustedes hayan pasado un buen rato y sobre todo que eso que hayamos entretenido con el misterio llaman que a veces el misterio se encuentra en cosas tan simples como un simple mapa mi nombre Carlos super simple que lo tienen por aquí pueden darle un me gusta o o y informaré muy posiblemente la próxima semana haga otra charla sobre ataques piratas a Canarias no no voy a hablarles de un rosario de por qué de de cuándo se ataca si no le voy a explicar el por qué se ataca a las Islas Canarias otro otro de los grandes temas que he hablado con mi querido amigo mis queridos amigos Carlos Canales José Semilla que está por aquí Juan Ignacio Cuesta y sobre todo Jesús Callejo al cual le tengo un gran cariño y aprecio porque gracias a él pues tuve el digamos el placer de poder vivir en Madrid y sobre todo de conocer cosas tan interesantes como este mundo de los mapas desde la isla Lagomera un saludo muchas gracias cuídense y sobre todo quédense en casa y juntos vamos a vencer esta mierda enfermedad que que no va a poder con nosotros un abrazo saludos y muchas gracias por estar ahí